Está aquí con nosotros el presidente municipal de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, quien nos va a platicar de lo que se viene. Son dos fechas importantes. Primero, bueno, va a rendir cuentas, su segundo informe de gobierno, quinto, ¿verdad? Realmente es el séptimo. Séptimo, séptimo ya. Y también la fundación, justamente estamos hablando de de Zacatepec, cumplió ochenta y cinco años, y ahora Mazatepec, ciento setenta y cinco años. Así es que dos situaciones interesantes. Bienvenido, Jorge. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, Evaristo, por darme este espacio en este importante medio de comunicación. Comentarte efectivamente que el próximo viernes veintinueve vamos a rendir nuestro segundo informe de gobierno en el auditorio municipal. Estamos citando a la gente a las diez de la mañana para que empecemos, pues un poquito después, ¿no? Mientras se acomoda la gente, llegan nuestros invitados, la cita es a las diez de la mañana. Sí. Quiero decirte, Evaristo, que a nosotros nos llena de mucho gusto y entusiasmo llegar a este segundo informe de gobierno, porque sí hay cosas que informar. Sí tenemos, como decimos por ahí, sí hay carnita para decir, esto se hizo. Sí hay materia. Esto pudimos lograr, en esto se pudimos avanzar, y creo que en todas las materias, ¿no? Desde acciones como las que van en la esterilización de perros y gatos. Que parece menor y no lo es. Que parece menor y que no te gastas mucho recurso económico. ¿Cuánto te puedes gastar, no? En llevar a cabo la esterilización de perros y gatos. Sí. Hasta la construcción de calles importantes, y hasta el tema del mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola. Ayer se terminó un canal de cerca de 650 metros lineales, un canal de riego, lo que va a significar para nosotros, pues un mejor aprovechamiento del agua. En el campo de los Vicentes, Tecolote Chico y Tecolote Grande. Entonces, pues creo que tenemos qué decir, tenemos la posibilidad también de comentarles a los ciudadanos. Fíjate que nada más en la oficina de nosotros de Presidencia Municipal, gastamos casi dos millones de pesos en apoyos, cuando llegan que el medicamento, que el esto, que la canasta básica, que la colegiatura, que esto, que el otro. Que el traslado. Que el traslado. Que una defunción. ¿Cuántas cosas pasan, verdad, en un municipio? Bueno, en un ayuntamiento es muy versátil. Digo, finalmente, tú sabes que tenemos muchas materias de las que se atienden, y bueno, pues está seguridad pública, está desarrollo agropecuario, está el tema cultural, está el tema de obras públicas, está el tema de revisar también el tema del registro civil. Bueno, son muchas cosas. Entonces, este viernes 29 de diciembre, vamos a tener nuestro segundo informe de este... A las... 10 de la mañana en el Auditorio Municipal. Perfecto. Ahí los esperamos. ¿Cómo va a estar estructurado? ¿Por apartados? ¿Va a haber un video? ¿Cómo va a estar? Vamos a iniciar la sesión solemne, se entrega el informe, se va a pedir a la concurrencia pueda tomar nota de unos videos que se van a pasar, y una vez concluidos los videos, voy a dar el mensaje político, y cerramos la sesión solemne de Cabildo, y con eso damos por cumplido el segundo informe de gobierno. Pero un informe con contenido. Perfecto. Y los ciudadanos ya después lo podrán consultar. Va a estar a disposición del ciudadano que quiera revisar los datos que se puedan vertir en esa sesión, lo va a hacer con toda confianza, y tiene el derecho además de pedir el contenido del informe. Y al otro día, Evaristo, comentarte que nosotros como municipio celebramos 175 años de nacidos, por decirlo así. Claro. Mazatepec es un municipio viejo. Sí. Es un municipio viejo, es uno de los que todavía pertenecían al Estado de México. Fíjate. Por eso hay tanta hermandad ahí, ¿verdad? Sí, además, porque tú perfectamente lo sabes que nosotros tenemos un santuario, la aparición del señor, el señor del Calvario, que se da en mil, si no mal lo acuerdo, mil ochocientos veintiséis. Sí. La aparición del señor del Calvario. Y la dirección como municipio se da en mil ochocientos cuarenta y ocho. Entonces, cumplimos ciento setenta y cinco años. Acuérdate que antes el tema religioso pesaba políticamente. Sin duda, ¿eh? Y es por eso que se le da en cierto momento la cabecera municipal al poblado de Mazatepec, como cabeza de municipio. Hay algo curioso, ¿no? Se desprende de Miacatlán, se pasa a Mazatepec, ya después cada quien se divide y se queda Mazatepec y Miacatlán. Así que, el día sábado, vamos a celebrar un acto cívico, conmemorando los ciento setenta y cinco años del nacimiento de Mazatepec. Mazatepec es un municipio viejo, en el estado de Morelos. Escucho que aquí Zajatepec tiene ochenta, ochenta y cinco. Ochenta y cinco. Apenas el veinticinco de diciembre, hijo de Dios. Bueno, pues es un chamaco. Sí. ¿A qué hora va a ser la ceremonia? Vamos a iniciar a las ocho de la mañana en la explanada del Zócalo de Mazatepec. Vamos a tener un acto cívico. También vamos a celebrar, pues, un mercado campesino, un tianguis campesino, en conmemoración a estos ciento setenta y cinco años de nacimiento del municipio. Y vamos a tener todo un desarrollo cultural. Todo esto, lo del mercado, el desarrollo cultural, lo vamos a hacer en la explanada de La Loma Municipal. Ok. Donde se hace la tradicional feria del quinto viernes, que todo mundo conoce y donde sabemos que esa feria llegan cientos de miles de peregrinos, ¿verdad? Lo hemos constatado, hemos acudido, le hemos compartido transmisiones desde allá, un lugar muy importante. No se quita esa parte religiosa, ¿verdad? No se quita esa fervor, no solamente de los morelenses, sino justo del Estado de México. No, y además decirte que antes de que se erigieran esas iglesias que están en esa Loma del Calvario, pues también era un centro comercial de los antepasados, es decir, antes de la llegada de los españoles. Ya se llevaba a cabo el comercio en esa explanada de Loma. Así que bueno, vamos a celebrar nuestros 175 años. Nosotros hemos dicho que celebrar para nosotros 175 años como municipio nos consolida como una comunidad fuerte. El celebrar 175 años nos consolida como una sociedad crítica, incluyente, revolucionaria, porque quiero comentarte que del municipio de Mazatepec salen muchos personajes que participan en el tema revolucionario. Recientemente dimos cuenta de algunos de ellos y bueno, pues eso nos llena de satisfacción. También comentar que en el municipio de Mazatepec hay mucho maestro, mucho maestro. ¿Así? Sí, sí, tenemos más de mil maestros en una comunidad tan chiquita como Mazatepec de 10 mil habitantes. Yo creo que tenemos más de mil maestros. Qué interesante. Así es, entonces vamos a tener el desarrollo de eventos culturales, el desarrollo de las actividades comerciales, el mercado campesino que vamos a tener. ¿Qué van a vender en el mercado campesino? Se va a vender de todo, plantas, animales, maquinaria agrícola, comida. Fertilizantes. Fertilizantes. Todo lo que tenga que ver con el campo. Se va a vender ropa, se van a vender licores, se va a vender mezcal, se van a vender artesanía, se va a vender todo lo que tiene que ver con la talabartería. Va a ser un guarache, se van a vender, bueno, sombreros, todo lo que tiene que ver con un mercado, con el perfil de agropecuario. Perfecto. Va a tener, pues, ese toque prácticamente. Ceremonia, mercado agropecuario y el resto del día. Es actividades culturales y por la tarde vamos a tener, pues, un encuentro de toros, de los famosos de capa y lazo, en punto de las 4 de la tarde. Ahí se va a estar cobrando solamente un precio de recuperación y lo importante es, pues, que la gente en el municipio de Mazatepec tenga la oportunidad, no tan solo de celebrar los 175 años, sino también tenga la oportunidad de salir a observar artesanías, productos del campo, quesos, etcétera, etcétera. Y también por la tarde puede disfrutar, para quienes son, pues, aficionados a los toros, el tema de toro de capa y lazo, bueno, se estará empezando en punto de las 4. Eso en la Plaza de Toros San Lucas de Mazatepec, a partir de las 4 de la tarde. Perfecto, y muy importante que la gente no olvide, la gente de Mazatepec, por supuesto, y quienes la visitan, no olviden, pues, los orígenes de este municipio, su importancia en todas las etapas históricas que le han tocado, por supuesto, ya posterior a la independencia y, bueno, la revolución, ¿no? Es correcto. La revolución, que también tuvo un papel importante. Morelos, por todos lados, tenemos ahí la figura zapatista. Es correcto. Así es que también es oportuno para platicar de esos temas, ¿no? Sí, además, a nosotros nos llena de mucho orgullo y satisfacción saber de que muchos de Mazatepec participaron en ese proceso revolucionario. Hoy conocemos, pues, los resultados de la revolución, mi querido Evaristo, ¿no? Sí. Tenemos como consecuencia el movimiento revolucionario que empieza por, pues, prácticamente por la no reelección, sufragio efectivo no reelección, y termina el proceso revolucionario, pues, pues, prácticamente con la consolidación de un nuevo Estado de derechos, ¿no? De una nueva constitución, este, acuérdate de la participación por el norte de Doroteo Arango, Pancho Villa, y por el sur Emiliano Zapata, y, bueno, estos dos personajes que le dieron para mí, desde mi punto de vista, pues, prácticamente el soporte al proceso revolucionario. Luego llega Venustiano Carranza, bueno, la participación de Francisco I. Madero, importante, pero no les cumple, ¿no? No les cumple. Sí. El plan de Ayala. Luego se enarbola el tema del plan de Ayala. Ya es conocen a Madero, bueno, larga es la historia de la revolución mexicana, hasta lo que hoy tenemos, y ha mencionado algo muy importante, sufragio efectivo no reelección, hoy ya regresó a la reelección. O sea, ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Sí, bueno, es que aquella reelección era casi más de 30 años. Era única. Era única, ¿no? Sí, ya. Y no había contrincantes. Hoy creo yo que, pues, si hay alguna persona que funcione en una presidencia municipal, yo creo que se le debe dar la oportunidad, ¿no?, de que repita. Yo digo que deberían ampliar los periodos. Eso, a cuatro años, ¿verdad? A cuatro años. O a seis. Y sabes que... Que haga una elección cada seis años. Pero, ¿sabes lo que se tiene que fortalecer? Así como se fortalece el tema de reelección, yo creo que también se tiene que fortalecer el tema de la revocación del mandato. Porque, ¿por qué tenemos que aguantar a una persona tres años si no funciona? Y desde el primer año, pues, decirle muchas gracias, ¿no? Sí, sí. Yo creo que van juntos con pegados, así que, pues, estamos, pues, prácticamente construyendo todavía nuestra democracia. Hemos dado pasos importantes, pero creo que nos hace falta mucho. Que está en la ley, ¿no?, pero no se puede materializar por tales o cuales condiciones y circunstancias. Así es que los diputados tendrán que trabajar en eso. A propósito de que no se puede aplicar la revocación del mandato. Así es. Así es. Pues, muchas gracias al presidente municipal de Mazatepec. Vamos a repasar, nos está invitando a su informe, segundo de esta administración de gobierno, de repetir el lugar, por favor. Auditorio municipal, es el viernes veintinueve a las diez de la mañana, en el auditorio municipal de Mazatepec. Perfecto. Y el otro día, fiesta del pueblo, fiesta de todos, ahí en la fundación, aniversario ciento setenta y cinco. ¿Cómo se diría? Centésimo, septuagésimo, quinto aniversario de la fundación de Mazatepec, el Cerro del Venado. Es correcto. El Cerro del Venado, ahí está su venadito, de hecho, ahí en el centro. Y parece que la gente de allá sí quiere a su pueblo, ¿verdad? Lo ha ido transformando. Se ha ido mejorando. Bueno, pues, ha habido avances en cada administración y creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, poco a poco. Que haya avances. Ya ese corredor se ha vuelto ya, pues, integrado, ya se puede visitar un municipio, otro, se amplió la carretera, en fin, ha ido mejorando. Y me acuerdo cuando iba, mis primeros años de reportero, uno, no, nada más te ibas en taxi, baches, calles estrechas, tenía otra imagen y hoy la ha cambiado, afortunadamente. Sí, poco a poco, Ibaristo, para bien de los ciudadanos del municipio y de la región también. Así es, muchas gracias, señor presidente. Días de fiesta, así es que ojalá que la gente pueda estar ahí acompañando, escuchando, principalmente a los ciudadanos de Mazatepec, que son los interesados, son los destinatarios de todo este mensaje y desde luego revisar toda esta situación. Ya por último, adelántanos un poquito, ¿qué se espera del 2024? ¿Trae algún proyecto especial? ¿O trae algunas cosas que quisiera desarrollar? Bueno, comentarte que al parecer nos va a ir bien en el paquete económico que se aprueba. Bueno, aumentamos el tema de los recursos hacia el municipio de Mazatepec, después de ser el último lugar, escalamos cinco posiciones en la tabla, ya no somos los últimos, afortunadamente creo que los procesos de recaudación que hemos llevado a cabo dentro del municipio nos han fortalecido y eso nos permite que podamos nosotros materializar los proyectos que tenemos en puerta. ¿Qué es lo que queremos para Mazatepec? La imagen, definitivamente queremos continuar con el tema de la imagen del municipio, para que no dé ese aspecto de municipio abandonado, sino que podamos darle un toque especial y que podamos distinguirnos dentro de los municipios que están en el corredor. Yo quiero comentar que mis compañeros presidentes municipales de los otros municipios también le han echado muchas ganas y creo que este año es importante para que podamos consolidar nosotros en el municipio de Mazatepec el tema del embellecimiento y la satisfacción de algunos temas importantes. El drenaje es un tema importante para nosotros, acá el drenaje general y el tema del agua potable. Ha sido un dolor de cabeza para nosotros el agua potable, que por cierto, quiero decirte que la semana pasada se me tronaron dos bombas de dos pozos, sopas, es un verdadero problema, pero como ya teníamos una adecuación ahí de intercomunicación de pozo a pozo, en uno de los pozos no lo resintió mucho la gente que se haya jodido la bomba, ahorita estamos cambiando la bomba de Santa Cruz, de una comunidad, y bueno, ya le estaremos dando respuesta. Entonces son esos dos temas que se encuentran pues prácticamente en el esquema de los servicios, saneamiento del drenaje y el otro tema, el agua potable. Sin descuidar el tema del embellecimiento, sin descuidar el tema de banquetas, de calles, de pintadas de fachadas de casa, etcétera, etcétera. Con 175 años, pues ya también las tuberías, pues ya dieron su vida útil, ¿no? Sí, no, pues el pozo, uno de los pozos del centro que tenemos, el pozo tiene más de 80 años, imagínate. Pues ya era justo, pues. Ya es un pozo que se nos está agotando, 80 años, entonces ya hemos cambiado tuberías, hemos cambiado bombas, y bueno, vamos a ver qué hacemos. Ese pozo, decimos que ya está cansado, ya no tiene el agua suficiente. Entonces estamos enfocándonos en esos temas principalmente. Perfecto, y ya lo iremos viendo poco a poco, y también viendo poco a poco también el tema político, porque pues de eso nadie escapa, pero bueno, hoy la invitación es al informe y a la gran fiesta de aniversario de la fundación del municipio. Muchas gracias, Jorge Toledo. Gracias. Felices fiestas. Felices fiestas, Navidad y próspero año nuevo, y bueno, un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan, y que el próximo año, bueno, pues todos los propósitos y los proyectos se puedan cumplir. Claro, pero hay que poner poquitos, ¿verdad? Para que cumplan. Para cumplir. Lo ponemos de a 10, 12 y ni uno alcanzamos. Gracias, excelente día. Al contrario. Hasta pronto. Gracias. Gracias.